Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Macarena y hoy voy a estar armando mi TBR gracias a ustedes Mi TBR para el mes de enero Les pedí en Instagram que me dieran algunas consignas como para armar un TBR Y tengo muchas, muchas respuestas que las puse en este tarrito Y voy a estar sacando tres por lo menos este mes, capaz el mes que viene les pida más consignas y las agregue a mi tarrito Decidí ir por tres porque este mes tengo que empezar a estudiar Y creo que tres libros está bastante bien como para leer en enero Aunque me gustaría leer más, pero tengo que estudiar para la facultad Así que sí voy a sacar, voy a empezar a sacar tres consignas y después el resto va a quedar para un futuro A ver, a ver, a ver, a ver La primera consigna es de Melissi Castro en Instagram y dice Libro ambientado en Argentina o Latinoamérica o Sudamérica A ver Que bueno porque no tengo de esos Libro ambientado en Argentina o Latinoamérica I mean, I guess this one ¿Qué libro está ambientado acá? Necesito más autores argentinos Bueno, no, ni siquiera porque Rayuela está situado en Francia Rayuela no cuenta, ¿no? No, no cuenta Fuck I don't know, ¿por qué? Pero son cuentos No, o sea ¿Dónde está? Yo tengo un libro ¿Acá está? ¿Esto está situado en Argentina? ¿O en algún lugar de Latinoamérica? O no dice O capaz que no está Sí, creo que sí Vamos a chequear el libro a ver si dice en algún lado Tipo, Buenos Aires o algo así Sí, buenísimo El libro que voy a estar leyendo para cumplir la consigna de Meli Castro Es que es un libro ambientado en Argentina o en Sudamérica El libro es Lo que guarda un caracol de Pablo Bombara Tengo este libro desde hace un tiempo y tenía muchas ganas de leerlo No soy muy mega fan de Pablo Bombara Pero por lo menos es un libro corto Así que voy a estar leyéndolo durante el mes de Enero La siguiente consigna es A ver Esta Que dice Es de Mario Piaza en Instagram Y dice Un libro que incluya un color en el título Ok, let's see Un color en el título I guess Quiero ver todas mis opciones antes de agarrar uno Porque creo que tengo varios de estos Déjenme ver Esperen Sí, sí Veo, veo, veo dos Veo dos posibles Let me see, let me see Veo tres Tengo que elegir entre esos tres No sé qué voy a hacer Veo cuatro Pucha Y ahora cuál elijo Ahora tengo demasiadas opciones Creo que voy a ir por aquel Porque le tengo muchas ganas Voy a ir por este El libro que elegí para cumplir esta consigna es Written in Red de Anne Bishop Tengo este libro desde hace mil años Y nunca lo leí Me da muchas vibras O por lo menos lo que yo recuerdo Es que tenía muchas vibras a lo Teen Wolf Si conocen Teen Wolf Saben de lo que estoy hablando La protagonista es una Lo que se llama una Blood Prophet Que significa que Si se corta la piel y ve su sangre Puede como predecir el futuro a través de eso Pero es controlada por Por una persona Como que la tiene esclavizada Y que tiene acceso a todas sus visiones Un día logra escapar Y termina en lo que se llama El Distrito de los Otros Donde tengo entendido que Como muchas criaturas Sobrenaturales En ese lugar entonces Va a tener que aprender Como a convivir Con estas personas Y en ese lugar se encuentra con Un shapeshifter Un metamorfo Que se llama Simón Y nada bueno Tiene que como que Entre comillas sobrevivir Y no sé que más pueda llegar a pasar Pero es un libro que tengo Hace mucho tiempo en mi biblioteca Y le tengo muchísimas ganas Tengo el segundo libro ahí también Así que nada Tengo muchas ganas de leerlo Porque siempre quise leerlo Y pinta a ser muy muy bueno Y la tercera consigna Que voy a estar eligiendo Es ¿Qué fue ese efecto de sonido? Es de Malu Miranda Y dice El libro que tenga Todas las letras de mi nombre Wow Hasta donde recuerdo Igual era La letra como de Si no son de mi nombre De mi apodo Así que voy a tener que buscar Alguno que tenga Una M Una A O dos A's Y una C A ver Una M Me parece que eso va a ser Como lo complicado Entre comillas Podría ir con A Darker Shade of Magic Porque tiene Una A Una Dos Por lo menos dos A's Una C Y una M Vamos a ver Que otras cosas hay también Que más tengo Que tengo para leer Este podría ser Adjustment Day De Chuck Palahniuk Podría ser Pero creo que Voy a ir por aquel Si porque no veo Ah Jasmine Day Tiene una M también Ah pero no tiene una C No me sirve A ver Que otro No No estaría encontrando Ninguno más O por lo menos Oh no Estoy prestando atención M No veo M No hasta ahora El que tiene una M Una C Y una A Es A Darker Shade of Magic Yo el libro Elegí para la tercera consigna Es A Darker Shade of Magic Porque además Tiene una A Una M Una C Y otra A Así que me sirve muchísimo Faltaría una N R tiene Pero me falta una N Pero vamos a hacerla La trama es como Mega complicada Como para explicarla Hay diferentes mundos Hay maos que pueden pasar De mundos Es un novela adulta Y la verdad es que Aprovecho esta consigna Para leerla Porque B.I.J.W.A. Viene en marzo Marzo no En abril A la Feria del Libro Así que Estoy muy emocionada Y lo voy a leer Así que estos son Los tres libros Que voy a estar leyendo En el mes de enero Díganme ustedes Cual de los tres Les gustaría que empezara Igual voy a leerlos De alguna manera u otra Y si recuerden Que si quieren ver Muchos más videos De mi canal Pueden hacer clic por acá Y suscribirse Denle like al video Y si quieren ver el último Que hice Pueden hacer clic por acá Y nos vemos en el próximo Bye